El gobernador de Córdoba, Eduardo Angelós, aceptó postularse por tercera vez para un nuevo período al frente del Ejecutivo Provincial, ante el pedido de numerosos dirigentes de la ex línea Córdoba, quienes con su candidatura dan por sentado el triunfo del radicalismo en ese distrito. Angelós dio su respuesta anoche a unos 50 dirigentes, legisladores e intendentes de la ex línea Córdoba, quienes transmitieron al gobernador la resolución del acto multitudinario que se realizó el sábado pasado para requerirle una nueva postulación. El ex candidato a presidente agradeció a sus interlocutores la postulación al afirmar que se sentía honrado por su partido y que estaba dispuesto a protagonizar una nueva actitud de servicio al frente de la gobernación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.